¿Qué es el día de la salud? Encuentro de la familia después de un momento difícil como es tener un niño muy pequeñito, de muy bajo peso para edad gestacional que a veces ni abren los párpados cuando llegan acá y que tienen que estar meses viviendo con nosotros, poder contemplar esa circunstancia y dar garantía de confort, de armonía, de cariño, de ternura, de contención, para nosotros es un honor. Para mí es además un honor formar parte de este grupo maravilloso de personas que trabajan en la maternidad. Fuera de hora, fuera de día, cuando hace falta estamos acá trabajando como lo hemos hecho ahora. Nos hemos puesto muy bonitos para ustedes y van a ver un lugar muy bonito para que puedan difundir a todo San Luis que la maternidad de la provincia de San Luis, a diferencia de la mayor parte de las maternidades de la República Argentina, tiene una residencia para sus mamás, para que vayan a abrazar a sus hijos cada vez que puedan ir, para que les hablen, para que los toquen, para que los acaricien y para que luego vuelvan, compartan su experiencia con otras madres acá, se alojen en un lugar digno y precioso, se alimenten adecuadamente y desarrollen otras actividades. Les hablo con todo el corazón, como ya lo saben, estoy profundamente emocionada y muy agradecida por lo que hoy estamos haciendo en este lugar. Nos completa como trabajadores de la salud y nos desafía a seguir siendo aún mejores. Muchísimas gracias por estar. Finalmente estamos muy contentos, como lo has visto, estamos emocionados porque estamos dando cumplimiento a una actividad sumamente importante dentro de la profesión que nos reúne, que es aportar a nuestras familias, en particular a la mamá, de un niño que ha nacido mucho antes de tiempo a veces o en condiciones no muy saludables, un espacio armónico, cálido, bonito, para que nos pueda acompañar, a veces por mucho tiempo, semanas y meses en la maternidad, sintiéndose a gusto de estar acá. Es como un hogar de tránsito el tiempo que su bebé se esté aquí curando. ¿Es dedicado para las madres del interior, que por ahí les cuesta quedarse acá en San Luis? Sí, especialmente. Las mamás del interior son a veces las que tienen la tarea más difícil porque no solo dejan su hogar, como todas las mamás, sino que además ellas lo dejan muy lejos. Y entonces poder venir y estar con sus niños, como nosotros mismos les exigimos, que es tiempo completo para ayudarnos en la recuperación del niño, no es posible. De hecho, estaban acá alojadas en habitaciones de ginecología, que lo había cedido con esa finalidad, pero también necesitamos esas unidades para nuestros pacientes. Así que lo justo en un lugar como este, que yo lo encuentro precioso, que tiene espacio para la reunión familiar, que tiene una cocina fantástica para compartir una merienda, una charla de familia, que tiene talleres para actividades físicas, para actividades recreativas, para actividades de labor terapia. Entonces es un lugar que esperamos sea suficientemente cálido y acogedor como para que ellas se sientan, aunque sea como si fueran en casa. En síntesis, un salto en calidad de la atención. Exacto. En realidad de lo que se trata es eso, efectivamente, de mejorar la calidad de la atención con aspectos que no son esencialmente médicos, pero que tienen muchísimo que ver, una enorme impronta en la recuperación del niño. Una mamá que lo acompaña, como decía al principio, que lo acaricia, que lo visita, que se extrae su leche para dársela, que es una mamá que nos está ayudando a recuperar el niño. Entonces, efectivamente, es mejorar la calidad de la atención, tal cual.